Una de nuestras funciones o misión que nos hemos puesto desde el principio es generar una red de contactos lo más amplia posible con otras entidades, con asociaciones de todo tipo, porque tenemos vinculación no solo con compañeros como Unión de Mósos para la Constitución, que ya he dicho antes, también con Cataluña Pudro de España, con Sacabal, con Impulso Ciudadano, con Sociedad Civil Catalana, porque nacemos de ellos. Por lo tanto, la idea nuestra original ya está ahí. Recursos, tiempo, actividades. Por ahora lo estamos haciendo a través de redes sociales. Constantemente, en redes sociales, publicamos información y en los medios de comunicación que tienen a bien entrevistarnos, damos voz a todos los colectivos para que se les conozca y la función que hacen. En breve, introduciremos al servicio de vigilancia aduanera, como vocalía de Politella, e intentaremos hacer en el Palacio del Mar de Barcelona una formación abierta a la gente para que la gente sepa qué hace el servicio de vigilancia aduanera, porque nadie sabe lo que hace el servicio de vigilancia aduanera, que básicamente es la policía judicial del Ministerio de Hacienda. Entonces, intentaremos abrir a la ciudadanía todos los recursos y todas las herramientas que tiene la policía y que ellos tienen, porque somos, al fin y al cabo, somos parte de la sociedad y trabajamos para ello, que existen y hacia dónde queremos ir, que al final es defender el sistema de seguridad pública español como uno de los mejores del mundo. Y, por lo tanto, el problema que tenemos ahora mismo es cómo implementarlo, cómo conseguir que esas redes de contacto que ya estamos construyendo desde el inicio nuestro, cómo se llevan a cabo. Como actualmente colaboramos, a día de hoy colaboramos. Si nos llaman de cualquier asociación para que demos una charla o la visión de la perspectiva policial, acudimos. Pero está en nuestra idea base, en nuestro proyecto, darnos a conocer, que la ciudadanía sepa qué recursos tiene, qué es su policía, a dónde pueden acudir y lo que hacemos a diario. Pero, como siempre, es un tema que cuesta implementar y entonces intentamos dar publicidad a ese trabajo. Y también, en la medida que nos deja y que se puede, la cultura de defensa del ejército, como bien ha dicho el compañero Javier Baraña, que es fundamental, el ejército español, las Fuerzas Armadas, todo el trabajo que hacen a diario, en todos los ámbitos, también intentar publicitarlo. Compartimos un sentimiento común de todos aquellos servidores públicos que estamos realmente en la calle, y válgame la redundancia, sirviendo. Es esa especie de congoja, esa especie de miedo. Al fin y al cabo, la policía no puede trabajar de otra forma que no sea bajo el paraguas del imperio de la ley. Y estamos viendo que con este prusés se está saltando todo a la torera. Es decir, llegamos algunos incluso a dudar de cuál es nuestra cávida en esta sociedad. Realmente todo es una farsa, porque si dinamitamos los cimientos de la ley, ¿cómo voy a aplicar yo luego? Depende qué normativa jurídica. ¿Cómo voy a mediar entre dos particulares aplicando ese árbitro que me da la ley? Si la ley, nuestros gobernantes pretenden dinamitarla. Entonces yo creo que era un sentimiento compartido de frustración. Esa sensación de hastío, de vacío. Y ahora, pues básicamente, podemos decir que hemos mejorado algo, porque Politeia es ese canal, ese vehículo que lleva nuestras voces y sobre todo nuestra intención. Y como mínimo, reafirma nuestra condición. Que aunque sea a Soto Boche, pero alguien tenía que decirlo. Parece que ahora las aguas, pasado el tiempo, parece que se van calmando, al menos con referencia a nosotros, a nuestro trabajo, parece que nos dejan un poco de lado. Pero tampoco es real, tampoco sabes lo que se está cociendo en la cocina. Si realmente volverán a utilizarnos más adelante, si ya nos están utilizando, dejándonos de lado. Sí que es cierto que lo que ha quedado demostrado es que nos utilizaron para hacer un referéndum, para evidentemente que no pudiéramos evitarlo de ninguna de las maneras. Pero no sabes. Ahora sí que parece que estamos un poquito a la expectativa de haber, que nos han dejado de lado, que parece que nos dejan trabajar, que... Pero tampoco sabemos cómo acabaremos. Lo hemos vivido con preocupación y con dolor. Y por qué no decirlo también con rabia, ¿no? Sobre todo las imágenes en Barcelona de la Jefatura Superior de Policía, sitiada con el conocimiento profesional, diario de cada uno de nosotros, que trabaja a pie de calle, de que había compañeros de unidades de intervención policial antidisturbios, de Guardia Civil, bloqueados, que nos dejaban salir, y que Guardia Urbana, exactamente igual, no nos dejaban actuar, nos estaban dejando a brigada móvil de Mossos, y en menor medida a unidades de intervención policial del cuerpo nacional de policía, básicamente solos ante la barbarie y la violencia extrema que estaban padeciendo. Por lo tanto, rabia, impotencia y un sentimiento de autorización política, porque las órdenes no llegaban hasta que había un herido ya, ¿no? O sea, hasta que había caído un compañero grave, no se daban las órdenes de cargar. Entonces esto era bastante preocupante, ¿no? Los dispositivos policiales se veían, por así decirlo, disminuidos, porque cuando uno tiene la prepotencia que tienen los seccesionistas, que tienen plataformas de Telegram, plataformas de Internet, en el cual informan con antelación de lo que van a hacer, y se plantean dispositivos policiales mínimos, por no decirlo, algunas veces hasta incluso ridículos, pues genera frustración y genera rabia. Las imágenes del aeropuerto de Barcelona, pues son vergonzosas, porque se sabía que iban a ir, se sabía lo que iba a pasar, y había muchísima gente preparada para repeler esta acción, o para impedirlo, por lo menos, que no llegaran, y que no pasara lo que ocurriera finalmente, ¿no? Que al final, la realidad es que estos CDRs, este movimiento conocido irónicamente como Tsunami Democrati, que al fin y al cabo es una versión mala de las tácticas de James Sharp, del filósofo estadounidense, y del movimiento TOTPOR, de la antigua Yugoslavia, en Serbia, no han conseguido sus objetivos fundamentales, que son siempre el impacto mediático. No consiguieron acceder al aeropuerto, no consiguieron acceder a la dirección de gobierno, por lo tanto, han fracasado en todas las ocasiones. Pero sí que es cierto que el pago moral, humano, profesional, psicológico, ha sido demasiado alto, porque nos consta, a todos los que estamos aquí, que hay compañeros de Brigada Móvil de Mossos que han abandonado la unidad, sinceramente cansados ya, hastiados, de tener que partirse literalmente a la cara, sus unidades, y ser salvados al final, in extremis, por Cuerpo Nacional de Policía, porque ellos no tenían ni apoyo humano, de efectivos de refuerzo, porque nadie sabe dónde estaba Arro, Arro la colocan en otros sitios, en otros puntos fijos, perfectamente en la Operación Toga. ¿Arro qué es? Lo que serían los auxiliares, la segunda unidad auxiliar de Brigada Móvil, sería antidisturbios puri duro, primera línea, y luego Arro sería el refuerzo operativo habitual. Y no estaban, no se les ha visto actuar. Lamentablemente, se ha visto a unidades de Brigada Móvil totalmente sitiadas, y que al final, cuando los auxiliares se ponían muy mal, tenía que salir Policía Nacional a salvarlos, hay que decirlo sin dejarlo. ¿Salvarlos por qué? Porque actuaban sin complejos, porque Brigada Móvil, desde hace años, está instalado, procesado y creado su desmantelamiento operativo. O sea, un compañero de Brigada Móvil, para disolver una manifestación, tiene que ir al cuerpo a cuerpo, no tiene nada más. Les han quitado... Bueno, los gases lacrimógenos nunca se los han... se caducaron y no se los restituyeron. Pelotas de goma tampoco pueden disparar. Las cargas de Fohan, que sería una especie de polímero de menos intensidad de impacto que una pelota de goma, ahora tampoco pueden dispararla a menos de 25 metros. Por lo tanto, al final, la única solución es ir al cuerpo a cuerpo. Al cuerpo a cuerpo, si tenemos gente en los CDR, que son Mossos de Escuadra, como Alberto Nair, que les da charlas y les dice que la mejor opción es que cuando un compañero de Brigada Móvil saca la defensa, se le tiren encima 10 y no tenga espacio de recorrido de la defensa, pues claro, estamos ante una sensación de impunidad, que es muy grave. Pero, por lo tanto, en resumen, frustración y rabia, porque los compañeros han dado la cara, pero se la han jugado en exceso y podría haber pasado una desgracia. Uno de los rasgos iniciales de nuestra asociación fue poner la cara desde el principio. En nuestra web salen nuestros rostros, por lo tanto, ya intentamos desde un principio dar una especie de ejemplo de que no tenemos miedo, de que no tenemos miedo a represalias. Eso no significa que las hayamos padecido, que seguramente las hayamos padecido, porque todos estamos sometidos, Mossos de Escuadra, porque el compañero de Policía Nacional y el Buenad Civil, esos problemas no los tienen, pero policías locales, que tenemos una dependencia directa del alcalde de turno, Mossos de Escuadra, que tienen dependencia de la dirección política, por decirle algo, que hay ahora. Ellos tienen un mecanismo que es la sanción disciplinaria, con lo cual van a por tu dinero, a por tu sueldo, van a por tu familia, porque tienen la opción de... En el caso nuestro de policías locales, no, pero en el caso de compañeros de Escuadra, te pueden cambiar de destino y con lo que afectas a la vida personal, profesional y familiar de ese compañero y además, obviamente, la presión psicológica. Porque claro, si yo me tengo que ir a trabajar a 100 kilómetros de mi casa, me estás haciendo más daño que quitándome el sueldo. Porque esta es una fórmula que ellos han utilizado desde siempre, que es el principal poder que ellos tienen contra los policías constitucionalistas. Dicho esto, un afiliado a Politella no tiene que tener ningún riesgo, porque al fin y al cabo, la ley de protección de datos, uno es afiliado y ese afiliado no lo va a saber. Los que estamos dando a la cara, tampoco estamos teniendo problemas excesivos. Sí que es cierto que puedes sufrir en el ámbito de trabajo algún comentario de algún hiperventilado, porque hiperventilados hay en todos los cuelos policiales. Sí que es cierto. Y sí que es cierto que Mozo de Escuadra, Alberto Donaire, sí que le gusta mucho marcar a la gente, incluso a las familias, como si tuviéramos que avergonzarnos por ser, como ha dicho mi compañero, un patriota español. Yo soy catalán, he nacido aquí, pero también soy español, por tanto soy patriota. No tengo que atacar a nadie como hacen ellos. En ese sentido, nosotros como seña de identidad al principio siempre hemos dado la cara, hemos puesto el rostro por delante, hemos dicho quiénes éramos y a dónde estábamos estudiando. No hemos tenido problemas en exceso. Eso no significa que no podamos tenerlo, como están teniendo otros compañeros. Aprovecho para solidarizarme con los compañeros de Unión de Mossos por la institución, que habitualmente siempre se están siendo machacados por este gobierno que ahora mismo le haya editado. intentamos mantener un discurso neutro, equilibrado, objetivo, y si denunciamos algo, lo denunciamos con argumentos y con pruebas. Por lo tanto, si haciendo eso debemos tener miedo, la sociedad debería preocuparse bastante. Lo que sí que es cierto es que somos una anomalía democrática. Cogiendo las palabras de un amigo y presidente de otra asociación, somos una anomalía democrática porque no debería haber una asociación de policías defendiendo la votación. La ley se aplica unidireccionalmente. Es decir, el imperio de la ley es el que es. Por ejemplo, y hablo en mi caso particular como agente de policía, como agente de autoridad, hay normativas, mire usted que a mí no me gustan, hay normativas que no me agradan, hay leyes o normas que no me gusta aplicarlas, pero ese es mi trabajo y yo en su día prometí o juré no solamente cumplir la Constitución, sino hacer cumplirla. Y diremos, pero qué extrapolación es esta, ¿no? Es lo que hablábamos antes, sin base jurídica no hay nada. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. El problema es que finalmente quien va a decidir nuestros parámetros de actuación no vamos a ser nosotros. Va a ser, como ha dicho antes nuestro presidente, el político de turno. Y si digo de turno, no es algo peyorativo, es porque todo es cíclico. Es decir, si cambia el clima, lo que menos podemos esperar es que cambie este gobierno. Como apuntación, ¿no? Pero en realidad la última defensa siempre va a ser de ese político que es el que va a dar la orden de la aplicación de la ley. Nosotros somos cuerpos jerarquizados que nos debemos bajo este principio de jerarquía. Y lo que no podemos hacer es establecer protocolos por nuestra cuenta si no vienen dados desde la superioridad. Y para que la superioridad de una orden bien sea la restricción a un acceso bien sea en el caso de orden público una carga policial pues previamente tiene que estar consensuado por los políticos. Y aquí es donde la pescadilla se vuelve a molter la cola lamentablemente. Gracias. 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 Gracias.